las fábulas de esopo grabado para librevox.org fábula número 59 el lobo orgulloso de su sombra y el león pagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte y viendo su sombra bellamente alargada exclamó cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo con treinta metros de largo bien fácil me será convertirme en rey de los animales y mientras soñaba con su orgullo un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo entonces el lobo cambiando de opinión se dijo la presunción es cosa de mi desgracia nunca valores tus virtudes por la apariencia con que las ven tus ojos pues fácilmente te engañarás fin de fábula esta grabación es de dominio público